México enfrenta a Colombia en partido del grupo A del Mundial Femenil Sub-20. Dale like al video si crees que México ganará el partido y comentas si crees que Colombia ganará. No olvides suscribirte para que siempre estés enterado de cuándo y dónde ver partidos en vivo. Este partido lo podrás ver totalmente en vivo por Televisa Canal 9, TUDN y VIX en México, en Gol Caracol en Colombia y en Estados Unidos por Telemundo y Universo. El México vs Colombia lo podrás disfrutar el viernes 6 de septiembre a las 4 pm en México, a las 6 pm en Colombia y en Estados Unidos, a las 3 pm tiempo del Pacífico y a las 6 pm tiempo del Este. La selección azteca podría saltar a la cancha con el siguiente once. La selección cafetalera podría saltar a la cancha con el siguiente once. Luisa Agudelo, Álvarez Espitaleta, Cristina Mota, Jessely López, Cintia Cabezas, Catarina Esorio, Gabriela Rodríguez, Juana Ortegón, Matiel López, Carla Torres y Linda Caicedo. La selección a la cancha con 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 la